Al inicio de una nueva campaña, ARENA invita a todos los partidos políticos a que hagamos de estas elecciones una verdadera fiesta cívica. Eliminemos la violencia, los insultos, la confrontación y actividades como la pinta y pega que solo ensucian nuestras ciudades y generan conflictos. Démosle la oportunidad al pueblo salvadoreño de elegir con total libertad y tranquilidad a sus diputados y autoridades municipales. ARENA pide una elección en paz que fortalezca nuestra democracia. En ARENA, somos gente de trabajo. A tu servicio. ARENA pide una elección en paz.